Onda, la superestación por Bruce Willis, donde estaba Rubén Blades, bueno, hacemos todas las entrevistas, llegamos a la de Rubén Blades, me siento, nos conversamos, la entrevista fue más larga, no los cinco clásicos típicos minutos, sino que fue de ocho o diez minutos porque Rubén Blades iba a hablar en español y le provocaba conversar más y bueno, estamos sentados allí, la entrevista es perfecta, termina, mucho gusto, encantado Graciela y le digo, caramba, por favor, usted no podría darme una entrevista para 92.9 porque es un programa de radio que yo tengo así ya pasado y entonces me dice, no, cómo no, pero tiene que ser en otro momento, no le importaría, me dice, sí, bueno, esta tarde a las seis en el lobby del hotel, bueno, allí hay como un bar, nos sentamos, conversamos, muy larga la entrevista que pudimos transmitir como en cuatro entregas, donde además era importante porque él estaba justamente, les digo, año 94 moviendo este partido político que se llamaba, se llamó Papa Egoró y que lo catapultaba él como presidente de la República de Panamá. Bueno, conversamos, termina la entrevista, extraordinaria, me pregunta qué vas a hacer ahora, estás en Nueva York y yo le digo, bueno, me vienen a buscar unos amigos porque vamos a ver a los Stones, el tour de Voodoo Lounge, vamos a ir al Giant Stadium, a New Jersey a ver eso esta noche, qué maravilla, yo quiero ir y yo pensé que el hombre lo decía por una gentileza, ¿verdad? Pero parece que el hombre incluso hizo la diligencia de buscar las entradas, yo realmente agarré, subí para mi habitación de mi hotel, me cambié, me vinieron a buscar, me fui, disfruté mi concierto, extraordinaria escenografía, Jerry Hall cerquita con Tim Crowe los teloneros, bueno, terminé el concierto, llego a mi habitación de mi hotel y entonces cuando ya estoy a punto de acostarme a dormir, suena la puerta del cuarto, no, no vayan a creer que era Rubén Blas, era un mesonero, bueno, más bien un mayordomo que venía como ataviado de blanco, como una de esas cosas que yo les describo esto porque era impresionante la vianda donde venía aquello así finísimo, espectacular, porque era un hotel que estaba en Park Avenue en Nueva York y bueno, nada, sirven una comida y yo venía, esta comida que él la pidió es que esa se la mande el señor Rubén Blas y yo sí, pero porque abro la tarjeta y dice, caramba, muchísimas gracias por esa maravillosa entrevista donde pude hablar de papá de Goró y bueno, como estuvimos hablando de comida y de las comidas típicas y tú dijiste que tú extrañabas tus caragotas y tu arroz y tu plátano frito y tu carne mechada, la comida típica venezolana, yo te la mando aquí, esta ropa vieja como le dicen ellos y bueno, yo quedé impresionada, no pude ir al concierto pero de veras lo disfruté y entonces yo quedé loca, bueno, yo a las 2 de la mañana en un hotel en Park Avenue con una mesa de mármol comiendo caragota y arroz pabellón, pues mi nombre es Graciela Abel Trancarías y esta es una historia que vale la pena contar. ¿Quieres conocer más historias que vale la pena contar? Ingresa a nuestros Instagram arroba Circuito Onda y en nuestro canal de YouTube Onda La Superestación, conoce así más historias que vale la pena contar.